¡Eres tú y estás aquí! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Acharé el poder! Vuelven tus juguetes favoritos con nuevos amigos ¡Fíjate! ¡Ya somos un juego completo! Y nuevos problemas ¡Al va a venderte a un museo de juguetes en Japón! ¡Uy! ¡Qué mal rollo! Esta vez habrá que rescatar a Woody Soy una patata casada, soy una patata casada Cueste lo que cueste ¡Yo soy Buzz Lightyear! ¡Yo soy Buzz Lightyear! ¿Cuál es el auténtico Buzz? Y a pesar de las sorpresas que les esperan ¡Mataste a mi padre! ¡Yo soy tu padre! Toy Story 2 Esta tarde a las 3 en Disney Cinemagic